El diseño de indumentaria en nuestra provincia está creciendo día a día de la mano de grandes profesionales. Alma Tucumán estuvo hablando con Sabrina Sastre, diseñadora y profesora de diseño de moda en el Instituto Roberto Piazza. Nos contó acerca de esta carrera. Para más información y saber acerca de otras carreras que podés encontrar en este instituto, pasa por Córdoba 191. Alma Tucumán se llevó hasta el nuevo Instituto de Diseño y estamos acá con el director Marcelo Imbó. Marcelo, contame un poco qué es lo que propone el nuevo Instituto de Diseño. Bárbaro, mira, este verano hemos tenido un adelanto ya de carreras y cursos y ahora continúan las inscripciones para el 10 de marzo, que van a empezar nuestras cinco carreras tradicionales, que como bien charlábamos fuera de cámara contigo, son carreras que además están totalmente interrelacionadas, como es diseño de moda, decoración de interiores, organización de eventos, maquillaje profesional y la de la escuela de modelo. Cuando hacemos un evento trabajan absolutamente todas las carreras, porque todas tienen que ver en sí con el arte. Después de organización de eventos y decoración de interiores, dos veces por semana vienen las alumnas. Siempre son tres horas, dos materias por día. Maquillaje vienen una vez por semana y es la más corta, dura un año, las otras duran dos años. Y la escuela de modelo e imagen personal es no solo para pasarelas, sino para gráfica y para video, o sea, para publicidades. Y bueno, además hay gente que no viene solo a modelar, sino a cambio de su imagen personal, ¿no? Esa es la idea, la pose. Y bueno, por supuesto que además tenemos la novedad este año de la carrera de, para ser asesor de imagen, que va a durar 10 meses, de marzo a diciembre, una vez por semana. ¿Tiene nuevos cursos que van a hacer? ¿Cuándo empiezan? ¿Cuáles son los cursos? El destampado textil, donde algo que es bastante innovador acá en Tucumán, se va a enseñar a diseñar las telas para hacer luego las prendas, con distintas, digamos, técnicas. También tenemos el curso de 10 meses de protocolo y ceremonial para eventos, que era antes una materia dentro de la carrera de organización de eventos, esta vez es como una especialización para, digamos, gente que tiene empresa. Además está un curso de 10 meses de accesorios y artesanía, donde vamos a enseñar a hacer desde el calzado, la cartera, la billú, los cintos, etc. Todo lo que es el accesorio en la vestimenta de una persona. Hola, soy Sabrina Sastre, soy diseñadora indumentaria, representante de la marca Clara Rosa y docente en el nuevo Instituto de Diseño. Lo que se apunta más que nada, bueno, es al desarrollo de un prototipo. Por supuesto que para llegar a ese prototipo hay todo un camino previo, que creo que es lo más interesante y rico del trabajo con las alumnas. Y es partir siempre de una idea, de la idea al producto. Entonces, ya sea desde pequeños prácticos hasta el armado de una colección, que es lo que se hace con las alumnas de tercer año. Yo empecé como docente el año pasado y fue un desafío súper interesante y muy rico, porque creo que es muy enriquecedor lo que se entabla con el alumno. Es un ida y vuelta, no es solamente lo que uno puede darle desde el conocimiento, sino que también lo que sea alumno te despierta a vos. Y por otro lado, si hay algo que yo transmito a todas mis alumnas, es la identidad. Que el trabajo que uno hace siempre esté cargado con la identidad que yo voy a representar en ese producto. Desde noviembre estamos inscribiendo. Hay promociones, siempre distintas promociones. Les recomiendo que se acerquen lo antes posible, porque las promociones van disminuyendo los descuentos. Estamos abiertos siempre acá en Córdoba 191, de lunes a sábado, de 9 a 21 horas, horario corrido. Y el teléfono es 422-7270. Bueno, ya saben, si quieren una carrera corta con una amplia salida laboral, se pueden llegar acá al NIF. Muchísimas gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes por estar acá. No, gracias a ustedes.